...pues desde la Plaza de las Veletas... ...a mis espaldas, el Museo Provincial de Cáceres... ...nos encontramos para presentar este libro maravilloso... ...Aquetón, con su autor Floren, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos esta tarde, un poquito fresca, pero está bien... ...pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo... ...con los espectadores de Sentir Cáceres Televisión... ...vamos a conocer la esencia de este trabajo, de este libro maravilloso... ...que contiene leyendas e historias rurales de Extremadura... ...tratadas a su estilo, hechas a su mano... ...sabiendo jugar con el lenguaje, con el extremeño... ...y sobre todo lo más importante, con esa sabiduría que da... ...esas historias orales que nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos... ...que van circulando por los distintos pueblos y rincones de la geografía extremeña... ...y que de algún modo aparecen aquí dibujadas, con palabras... ...pero con la magia de leerlas y de que sigan siendo transmitidas... ...de generación en generación... ...y antes de hablar de todas estas cosas maravillosas que encierra este libro... ...y de, bueno, pues de pasear también por los rincones de este museo... ...que nos ayudará a recordar todo lo que aquí has querido reflejar... ...vamos a conocer un poco a ese Floren... ...que muchos cacereños dirán, bueno, si es que Floren, el de los siete robles de la Mejostilla... ...efectivamente, su profesión es camarero en ese, pues ya legendario bar-restaurante... ...de la ciudad de Cáceres... ...y lo que no tengo yo tan claro es que mucha gente de la que nos está viendo ahora sepa... ...cosas como por ejemplo, que tú naciste en Bilbao... ...pero que toda tu infancia fue en El Batán, ¿no? Sí, bueno, los extremeños dicen que nacemos donde queremos... ...y yo nací en Bilbao porque mis padres trabajaban entonces allí... ...mis padres han sido inmigrantes muchos años... ...y por un problema de salud de mi hermana nos vinimos a El Batán, a Extremadura... ...mi padre es extremeño, claro... ...y allí fue donde pasé los mejores años de mi vida... ...porque hay unos años en la infancia que no se olvidan, no se olvidan nunca... ...y yo estuve en El Batán desde los siete años hasta los veinte o así... ...y ahora no he perdido las raíces porque tengo allí casa y de vez en cuando voy. La figura de su padre, bueno, yo creo que queda muy bien retratada aquí... ...precisamente porque él ha sido una de las personas que más influencias ha tenido en ti... ...a la hora de transmitirte ese amor y esa pasión por la cultura popular... ...por nuestras raíces y por nuestra esencia extremeña, ¿no? Él fue una persona que, bueno, pues fue emigrante... ...llevó con mucho orgullo la esencia extremeña por distintos sitios... ...donde estuvo a lo largo de su vida... ...y su amor y su pasión por calzadillas, ¿no? Mi padre estuvo emigrado, se fue primero a Bilbao y luego fue a Inglaterra... ...estuvo en Londres casi diez años... ...luego volvió a Bilbao y luego, como he dicho, acabamos en El Batán casi de rebote... ...él era de Calzadilla, el pueblo de los lagartos, ahí al ladito de Coria... ...y tenía una pasión por las cosas extremeñas... ...yo creo que cuando estás fuera, claro, añoras mucho más tu tierra... ...y acabas dándole la importancia que no tiene a esta tierra que es maravillosa... ...porque tiene de todo, tiene agua, tiene montes, tiene frutos... ...tiene todo lo que puedas imaginar, lo tiene y sin embargo estaba empobrecida... ...sobre todo en aquellos años, pues no sé, porque las tierras estaban en manos de unos cuantos... ...no sé, y la verdad es que él siempre quiso mucho Extremadura y volvió con mucha alegría... ...y me contó, siempre me contó muchas historias que luego voy plasmando pues en estos libros. De esa realidad social que mencionas ahora mismo nacieron muchas historias, ¿no? Quizá por la necesidad que había de compartir sentimientos y la sabiduría popular... ...que muchas veces con el paso del tiempo nos damos cuenta de cuánta verdad tiene aquello... ...que nos contaban nuestros abuelos, ¿no? En esas enseñanzas morales y también en esa ironía, en ese punto cómico que nos hace... ...muchas veces reírnos, ¿no? Y tomarnos la vida, pues eso, con otro humor, ¿no? Y todo eso nació precisamente de esa realidad social de la que hablas. Este es tu tercer trabajo, después de haber hecho dos, donde haces lo que más te gusta... ...que es jugar con el extremeño. Es mi tercer trabajo en extremeño. En libros tengo cinco porque tengo otro en castellano... ...y otro que me atreví con el gallego. Mi madre es gallega y me atreví con el gallego. El extremeño yo creo que es una filosofía de vida, por eso no le doy un final nunca trágico a las cosas... ...porque los extremeños tienen mucha filosofía de vida. Tienen una manera de vivir estoica que le hace mirar el lado positivo de las cosas... ...por la dureza, quizás, de esta tierra, por la dureza de la vida aquí. Y entonces, el estar en el Batán, que había muchas familias desplazadas, todas desplazadas... ...de cada una de un pueblo, cada una con una cultura, cada una con una historia... ...te hace analizar, quizás, las cosas que ahora vas viendo, por ejemplo, en el bar... ...o otra gente te cuenta, las analizas de una manera mucho más compleja, yo creo. Yo creo que vas sacando lo bueno de las cosas y las vas plasmando luego en lo que escribe. Pues vamos a descubrir un poquito más cosas interesantes sobre Aquedón, este libro escrito en extremeño... ...recorriendo la sala etnográfica del Museo Provincial de Cáceres, en el Palacio de las Veletas... ...y bueno, también viajando por esos recuerdos y esas vivencias... ...que encierras con muchísimo acierto lingüístico y también creativo en las páginas de este libro. ¡Vamos con ello! ¡Vamos allá! Pues ya hemos llegado a Floren a la sala etnográfica del Museo Provincial de Cáceres... ...y nos hemos puesto en este rincón, precisamente porque a él le ha traído muchos recuerdos... ...este rincón donde, como van a ver luego después, nos evoca mucho todo esto de las herrerías... ...en nuestra tierra, en Extremadura... ...y luego tenemos allá un telar que guarda estrecha relación con tu pueblo... ...del que hemos hablado anteriormente, ¿no? Floren del Batán. Sí, el Batán, su nombre... ...como las calles son de toleros, creo que se lo pusieron por el barrio del Batán de Madrid... ...que era donde se enterraban los toros antes de ir a las ventas... ...pero abajo en el río había un Batán, que era un molino de agua... ...que se dedicaba a los telares para compactar las telas y tal... ...y hay gente que dice que el nombre le viene de ese molino, no le venía de él. Bueno, aquí nos ha traído a Quetón, como decíamos anteriormente... ...este libro fantástico, lleno de leyendas, de historias rurales, de Extremadura... ...con ese sabor y esa identidad propia... ...y hay muchas cosas que quería yo preguntarte, entre otras... ...fijándonos en la portada, que es de lo más original... ...la estamos viendo ahora mismo en pantalla... ...¿por qué? ¿Por qué este título, Aquetón? Bueno, Aquetón realmente viene de la composición de... ...sin tono ni son, o sin ton ni son... ...cuando una persona no tiene ritmo, se decía que no tenía ni tono ni... ...y realmente viene de ahí, pero como parece un nombre egipcio... ...empecé a buscar y vi que había un faraón que se llamaba Aquetatón... ...marido de Nefertari, padre de Tutankamón... ...que le llamaron el faraón hereje... ...y fue el faraón hereje porque cambió toda la concepción del mundo en el que vivía... ...y cambió todas las posturas que había religiosas... ...para adorar al dios Sol y a su figura y a su familia... ...entonces empezó a dibujar al faraón como una persona normal... ...como realmente era en realidad... ...y eso claro, los de aquellos tiempos, los religiosos de aquellos tiempos... ...no querían que fuera así, y como no querían que fuera así... ...cuando murió toda su obra la enterraron o la destruyeron... ...hay un sentido, digamos, como una moraleja de toda esta historia... ...y es que al enterrarla hizo que se conservara hasta nuestra época intacta prácticamente... ...y es de los faraones que más cosas tenemos, que más cultura se ha recopilado... ...y entonces la cultura extremeña también está en una... ...como un faraón también hereje que nadie la acepta, no la aceptan todavía... ...no sé si es por los nacionalismos que existen en otro sitio... ...no sé a qué se debe, pero no se acepta la cultura extremeña... ...y hay mucha gente que la destierra, la entierra. Lo cierto es que aquí ha habido un trabajo de documentación interesante... ...y luego ha jugado con ese giro lingüístico... ...que le ha hecho pues tener un título original... ...y la portada que me parece, bueno... ...original no, lo siguiente, o sea... ...me parece una carta de presentación muy buena, ¿no? La portada, yo tenía la idea de la portada y me la hicieron... ...dos camareros míos de allí, de los siete robles... ...que son muy simpáticos, ya la gente joven tiene bastante mano con los ordenadores... ...y es una cosa, una creación que hicieron ellos. Hablabas antes de la cultura extremeña, ¿no? Y me ha parecido entenderte, también lo he leído aquí en la introducción del libro... ...muy denostada a lo largo de la historia... ...sobre todo también por los escritores ya del siglo de oro... ...que Beto Góngara, bueno, retrataban un poco y hacían referencias al extremeño... ...de una forma un poco despectiva, ¿no? Y creándose ya desde entonces estereotipos del extremeño como... ...como, bueno, haciéndonos de menos, ¿no? Por así decirlo. Se han creado siempre estereotipos de los extremeños... ...y hay una cosa curiosa en este tema y es... ...la palabra paleto viene... ...el gentilicio de los de Aigal, de un pueblo del norte de Cáceres... ...es paleto, y viene porque... ...tuvieron una revuelta contra los duques de Alba, que eran entonces los... ...los señores de Granadilla, digamos... ...y a raíz de eso... ...vino el ejército, lo sofocó... ...y le impusieron de multa pagar 100 paladas de trigo al año... ...a ese señor... ...y entonces... ...como tenían que ir todos los años a llevarle las 100 paladas... ...le llamaban los paletos... ...los que iban con la pala a llevarle las paladas al señor. Una declaración de principio sin lugar a dudas... ...que como ciudadanos tenemos el deber de... ...bueno pues de proteger, de defender, de poner en alza nuestra cultura popular... ...nuestras propias raíces... ...y eso es lo que tú has pretendido con Aquetón... ...un libro estupendo... ...que nos ha traído hoy aquí a este museo... ...al Museo Provincial de Cáceres... ...a la sala etnográfica... ...donde vamos a recorrer distintos lugares de la misma... ...y vamos a descubrir... ...qué encierran las historias de este trabajo... ...¿te parece? Me parece fenomenal. Pues vamos a ello. Bueno hemos llegado a esta sala... ...de la parte etnográfica del museo... ...donde encontramos esta barca... ...que también guardan mucha relación con... ...historias y leyendas rurales de Extremadura... ...que se encuentran aquí escritas en extremeño... ...un libro... ...que no se podría haber hecho de este modo... ...Floren, si no hubiera sido... ...porque bueno, en primer lugar te has acercado... ...a una documentación ¿no?... ...leyendo a Chamizo... ...a Gabriel y Galán... ...utilizando gramáticas ¿no?... ...del extremeño ¿no?... ...sí hay... ...pocos libros de extremeño... ...pero hay algunos bastante buenos... ...y te tienes que... ...documentar... ...porque al final... ...muchas palabras se han perdido... ...aunque muchos giros lingüísticos siguen ahí... ...muchas palabras se han perdido... ...entonces... ...javier Feijó... ...Graviel y Galán... ...por supuesto... ...Luis Chamizo... ...Juan García García... ...el cartel o poeta también... ...escribió bastantes cosas en este medio... ...los claveles de mi tierra... ...y luego hay un par de gramáticas... ...bueno... ...bastante... ...buena... ...una era de... ...de... ...Gonzalve... ...que era un maestro de... ...de la parte norte... ...estaba en... ...en Calzadilla me parece... ...y tiene la primera gramática extremeña... ...y luego... ...está la... ...la de Ismael Carmona... ...que... ...esa es bastante reciente... ...todavía no está publicada... ...y que me han ayudado mucho... ...además tiene un diccionario bastante completo... ...porque hasta ahora... ...se han hecho recopilaciones de palabras... ...pero diccionario en sí... ...no hay ninguno escrito... ...y bueno... ...yo tengo muchas ganas de que esa obra vea la luz... ...porque... ...es un trabajo impresionante... ...lo que ha hecho este chico... ...este trabajo... ...eh... ...aparte de una documentación como dices... ...que es importantísima... ...tiene también como base... ...unas herramientas que has utilizado... ...que son por un lado... ...las leyendas... ...eh... ...rurales de Extremadura... ...que hemos escuchado nuestros abuelos... ...o nuestros padres... ...por distintos pueblos de... ...de nuestra tierra... ...y luego también tiene una base personal... ...¿no?... ...no?... ...me imagino que... ...de esa infancia en el Batán... ...y de... ...de... ...bueno... ...del papel de tu padre, ¿no?... ...que era un apasionado de la cultura extremeña... ...y te habrá venido... ...de generación a generación... ...pues... ...historias... ...que habrás crecido con ellas... ...y que de algún modo... ...también las has incorporado... ...en esta... ...en este trabajo, ¿no?... ...mis abuelas las dos escribían... ...así poesía... ...cosa graciosa... ...pero luego mi padre... ...era más contador de historia... ...era un poquillo... ...estuvo mucho tiempo fuera... ...fuera de Extremadura... ...emigrado... ...y luego le cogió un cariño a la tierra... ...yo creo que... ...para querer tu tierra... ...muchas veces tienes que perderla, ¿no?... ...a añorarla... ...a añorarla... ...y entonces... ...a raíz de su muerte... ...es cuando yo empiezo a escribir en extremeño... ...yo he sido poeta desde niño... ...tenía esa pasión... ...y me ha gustado siempre escribir... ...pero nunca había aprobado el extremeño... ...y es que la poesía... ...te cambia... ...depende de donde escribas... ...de hecho esto tiene... ...o su moraleja... ...o su final... ...divertido... ...porque los extremeños... ...pese a todas las penalidades... ...que pasamos en la vida... ...al final siempre debemos... ...con la cara buena a las cosas... ...si no, no viviríamos, claro... ...entonces... ...es algo que hay que valorar... ...hay que valorar mucho... ...que pese a tener una pobreza... ...a tener miseria... ...a tener... ...desgracia... ...al final le buscan... ...un sentido a la vida... ...que merece la pena vivirla... ...y en estas historias... ...yo creo que está un poco reflejado... ...un poco bastante... ...ese sentido de... ...ideosincrasia del extremeño en sí... ...claro que eso es lo que hace... ...que el libro se convierta también... ...en un mapa... ...de distintas realidades culturales... ...de nuestra provincia... ...esa variedad que tenemos... ...de la cultura extremeña... ...aquí están reflejados... ...El Batán, Malpartida de Cáceres... ...El Casar... ...y tantísimos pueblos... ...a través de historias... ...que tienen su raíz... ...precisamente... ...en estas localidades... ...y en otras tantas, ¿no? Sí, bueno... ...yo aparte de... ...El Batán era un foco de... ...de confluencia de culturas... ...porque como era un pueblo de colonización... ...fueron cogiendo familias de distintos pueblos... ...y confluyeron allí todas las culturas... ...que traían independientes cada familia... ...y luego aparte, bueno... ...pues el bar en Los Siete Robles... ...se habla mucho... ...clientes que tengo... ...dos especialmente... ...que me ayudan muchísimo... ...y me cuentan muchas cosas de sus pueblos... ...y bueno, lo de Malpartida, por ejemplo... ...yo relativamente... ...en Cáceres llevo... ...25 años... ...y sin embargo... ...te sabes esas historias... ...porque ya te las están contando aquí... ...y la gente te habla... ...y yo creo que... ...pese a que algunas son un poco... ...embarazosas... ...por decirlo de alguna manera... ...merece la pena leerla... ...y merece la pena... ...conocer nuestra historia... ...la historia, la gramática parda... ...de nuestra historia... ...no la historia que se escribe en los libros... ...si Sancho primero llegó al casar... ...o si llegó o no... ...la gramática parda es lo que vive la gente... ...del día a día... ...y cosas que no te van a contar ningún libro... ...historias que... ...claro, cuando uno las lee... ...muchas veces estas historias... ...ya estaban atribuidas a otros pueblos... ...por estereotipos... ...y por... ...bueno, por una... ...cuestión de... ...de relaciones históricas, ¿no?... ...me comentabas hace tiempo... ...bueno, esta historia que he incluido aquí... ...está ubicada en este pueblo... ...pero resulta que también la cuentan en el casar... ...porque los que son del pueblo de al lado... ...le atribuyen a este pueblo... ...ciertas características o connotaciones... ...dentro de estas cosas que ocurren en la cultura popular, ¿no?... ...bueno, igual que hay leyendas urbanas... ...hay unas leyendas rurales... ...unas leyendas rurales... ...que siempre pasan en el pueblo de al lado tuyo... ...o en un pueblo que son un poquillo más... ...brutos, por decirlo de alguna manera... ...o más... ...tienen alguna característica especial... ...y se habla de ella, ¿no?... ...igual que... ...se puede decir que mal partida del pueblo de las Incauras... ...tú le vas atribuyendo... ...cosas, ¿no?... ...entonces yo que viví en el norte de... ...de Cáceres, digamos... ...cuando estaba en el Batán... ...esas mismas historias que ahora a lo mejor ahí en el libro... ...las pongo que son del casar... ...quizá por cercanía... ...o quizá porque aquí la gente lo tiene muy asimilado... ...se cuentan de otros pueblos allí... ...que están cerca... ...entonces no son tampoco... ...son extremeñas, puramente extremeñas... ...son de todos los pueblos... ...y el que lo lee luego va a decir... ...buah, pues a lo mejor en... ...en mal partida de Plasencia dicen lo mismo... ...o cuentan la misma historia... ...entonces... ...eso nos une porque... ...nos hace un pueblo... ...desde el norte hasta el sur nos hace el mismo pueblo... ...al final... ...tenemos la misma historia, la misma... ...forma de pensar... ...y nada, tenemos nuestra cultura... ...jinca el brazo zagar man que te duela... ...aprieta bien la esteba... ...giere el surco y espachurra la gleba... ...qué suores habrás de pasar... ...pa sacarle un mendruco a la tierra... ...pues ya hemos llegado... ...a esta otra sala... ...esta otra parte de la sala etnográfica... ...que es la de la agricultura... ...y me comentabas cosas curiosas... ...no, acerca de precisamente... ...esto que tenemos aquí, Floren... ...sí, bueno, estos son utensilios del campo... ...que se utilizaban para pillar... ...y para recogerle el trigo... ...y los granos y tal... ...y bueno, son instrumentos que han... ...pasado de moda... ...que ahora ya no se hacen las cosas así... ...ya no se utilizan... ...estos trillos, ni se utilizan estos utensilios... ...porque obviamente... ...la vida ha mejorado bastante... ...y ya se hacen otras cosas... ...pero bueno... ...eso no quiere decir que no... ...tengamos en el recuerdo... ...o podamos verlos aquí... ...y podamos recordar... ...pues algún tiempo pasado... ...que aunque no fuera mejor... ...bueno, está ahí... ...y nunca hay que olvidarlo... ...y en una de las poesías... ...que tengo ahí en el libro... ...pues hablo sobre ello... ...hablo sobre un padre... ...que le dice al hijo... ...que le deja un cacho de tierra... ...bueno... ...fértil... ...sembrado de viñas... ...y que es una pena... ...que se convirtiera en una era... ...pero hace un doble juego de palabras... ...y realmente lo que le quiere decir es que... ...que no se convierte en era... ...cuando el hijo ya vende todas las tierras y tal... ...y llega con sus hijos, con su familia... ...a los años... ...y le enseña ese cacho de tierra a los hijos... ...le dice... ...esta tierra era nuestra... ...y este campo era nuestro... ...y ya se da cuenta de que se ha convertido en era... ...porque... ...lo ha vendido... ...o sea, ya no es suyo... ...nuestra cultura tenemos que... ...que guardar... ...no se puede convertir en era... ...una cultura que tiene miles de años... ...y que realmente... ...estamos intentando recuperar... ...porque se deja olvidada... ...precisamente por eso... ...iniciativas como esta... ...Floren... ...hacen que... ...una manera de que no se olvide es... ...pues revivirlas de nuevo ¿no?... ...y hacer este tipo de trabajos para... ...para mantenerlas... ...en otras generaciones jóvenes... ...hablas por ejemplo de la importancia del lenguaje... ...del extremeño ¿no?... ...y tú aquí... ...fíjate es una de las cosas curiosas... ...que cuando uno lee estas historias... ...que tratan sobre... ...pues... ...los temas que tradicionalmente... ...los abuelos nos han ido contando ¿no?... ...en nuestros pueblos... ...entre ellos la herencia... ...como esa que hacía referencia antes... ...me ha parecido curioso... ...ese extremeño aquí reflejado... ...como tú has trabajado el lenguaje... ...en estas historias ¿no?... ...para hacerlo entendible... ...porque claro... ...una de las cosas que... ...tenemos cuando abres un libro de esto... ...y empiezas a leerlo... ...que no estamos acostumbrados... ...muy familiarizados a ello ¿no?... ...es... ...que doles... ...y lo entiendes... ...porque tú has utilizado... ...unos mecanismos... ...y has hecho del lenguaje ahí... ...pues... ...una herramienta... ...con estrategias... ...que nos permiten entenderlo bien ¿no?... ...si... ...yo estoy intentando... ...escribir el lenguaje... ...como se habla... ...directamente... ...los expertos... ...digamos entre comillas... ...porque no hay ninguna regla... ...establecida... ...eh... ...por norma... ...no hay ninguna regla establecida... ...que digan... ...esto va a ser así... ...va a ser así... ...y entonces eso te da juego... ...para que tú puedas escribir... ...las cosas... ...entendibles... ...que la gente la... ...cuando lo lea... ...quizás hasta lo siente... ...porque... ...lo está viviendo ¿no?... ...y es importante también leerlo en voz alta... ...porque te da el sonido de... ...de... ...de tu voz... ...de tu... ...de tu casa... ...de cuando se ha hablado... ...te ha hablado a tu abuelo... ...de cuando... ...incluso... ...si alguna cosa... ...no te cuadra... ...cambiarla... ...a tu gusto... ...eh... ...a tu gusto... ...con tu deji... ...con tu... ...manera de hablar... ...o como tú quieras... ...con la esencia... ...con la esencia del habla... ...que cada uno tiene de su tierra ¿no?... ...de su comarca... ...de su pueblo claro... ...entonces yo utilizo... ...algunas cosas... ...como apostrofar... ...por ejemplo... ...las palabras que uno... ...unas con otras y tal... ...para darle... ...un poquillo más de entendimiento... ...para que sepa de dónde viene la palabra... ...si viene de un verbo... ...eso es una cosa que también utiliza... ...Fei Ho... ...por ejemplo... ...y me parece... ...de momento... ...por lo menos hasta que no haya una normativa... ...ni la gente... ...tenga... ...una noción de... ...de lo que es el extremeño... ...es lo más adecuado... ...lo más adecuado es llegar al lector... ...y que no se pierdan... ...y hacer cosas nuevas... ...incluso meter palabras... ...no voy a decir nuevas... ...pero... ...palabras que se pueden... ...adaptar... ...eh... ...del castellano antiguo... ...de... ...hacer pequeños giros... ...hacer pequeños giros... ...lingüísticos... ...y llenar... ...rellenar huecos... ...que ahora... ...no sabemos cómo los va a rellenar... ...si se hiciera una Real Academia Extremeña... ...entonces... ...bueno... ...lo que tienes que llegar es al lector... ...y hacer cosas nuevas... ...es importantísimo... ...para seguir alimentando la cultura... ...porque la cultura no sólo vive... ...de lo que se hizo hace... ...200 años... ...la cultura vive... ...del día a día... ...y es arte... ...es un arte... ...que se va desarrollando... ...y se van escribiendo cosas nuevas... ...algunos escribirán... ...a los árboles... ...y otros le escribirán... ...otros rescatarán... ...historias de tu tierra... ...y otros harán... ...yo qué sé... ...lo que ellos quieran... ...pero el caso es que se hable... ...claro... ...por eso tú apuntas siempre... ...a que el extremeño no sea... ...eh...bueno... ...una... ...eh... ...una lengua de... ...de... ...sino que esté abierta... ...a la creación y a la incorporación... ...de un nuevo léxico ¿no?... ...yo creo que el extremeño... ...aparte de la incorporación... ...de un nuevo léxico... ...debería de... ...no... ...no hablo de... ...de meter en la escuela... ...de extremeño... ...pero sí... ...si hay extraescolares... ...ir a leerla a los chavales... ...explicarle de qué va... ...un poco el tema... ...que es su cultura... ...al fin y al cabo... ...y no desterrarlo... ...como si fuera un nacionalismo... ...es que esto no es un nacionalismo... ...esto es cultura... ...no hay que... ...por eso vamos a ser... ...ni independentistas... ...ni... ...es cultura... ...y es nuestra cultura... ...eh... ...y a mí me duele mucho... ...que mientras que... ...otras regiones... ...están defendiendo su cultura... ...nosotros nunca defendemos nuestra cultura... ...es... ...es muy complicado... ...y ves a la gente... ...bueno hay muchas veces... ...que la defiende más... ...la gente que vive fuera... ...extremeños que están fuera... ...que los propios extremeños... ...que están aquí... ...no te quiero decir con eso... ...que te miren mal... ...porque la gente agradece... ...cuando le escribes... ...agradece... ...estas cosas... ...pero... ...hay una dejadez... ...por parte de todas las instituciones... ...que... ...que es importante... ...pues contra la dejadez... ...iniciativas... ...como estas... ...vamos a seguir viendo la sala... ...y desgranamos un poquito más... ...lo que está aquí escrito... ...¿te parece? ...vega... ...ya se joyen las campanas... ...parece que doblan a muertos... ...van a enterrar el castú... ...el habla... ...de nuestro pueblo... ...agora... ...parecemos señoritos... ...hablando de esto y de aquello... ...con palabras muy bonitas... ...que ninguno entendemos... ...palabras... ...que nunca hubiesen hablado los nuestros... ...que si habla no se lleva... ...que si asina no se dice Jesús... ...ya no decimos higuera... ...ni higo... ...ni zacho... ...ni liendo... ...tampoco decimos hacha... ...ni hoci... ...ni tan siquiera en los sueños... ...pobrecitos los castú... ...pobres de los extremeños... ...que perdieron sus raíces... ...y todo por un habla nuevo... ...ay... ...si levantaran la cabeza... ...las mujeres y los hombres... ...que forjaron esta tierra... ...morirían de vergüenza... ...sin entender este habla... ...acaso ellos dirían... ...que esta tierra no es mi tierra... ...o... ...nos quedamos más pobres... ...por perder hasta la lengua... ...pobrecitos los castú... ...pobres... ...de los extremeños... ...conquistaron otras tierras... ...tuvieron... ...pintores famosos... ...y escribieron las leyendas... ...al recorrer los caminos... ...andando de ciega en ciega... ...cantaron las alabanzas... ...de Salamanca hasta Huelva... ...de Portugal a la Mancha... ...y a Sina... ...en España entera... ...nos quedamos... ...sin los higos... ...y también... ...sin las higueras... ...por no saber... ...no sabemos... ...ni siquiera... ...nuestra lengua". Pues esta es otra de las... ...de los rincones... ...de las salas... ...que tiene la parte etnográfica... ...del Museo Provincial de Cáceres... ...y estamos pues rodeados... ...de belleza... ...porque a mí me encantan... ...igual que a ti... ...los trajes regionales... ...y estamos en una sala... ...que precisamente nos muestra... ...pues eso... ...una auténtica belleza... ...una barbaridad... ...precisamente... ...una de las cosas... ...que refleja también... ...las historias... ...de este libro... ...Aquetón... ...aparte de hablar... ...como hemos dicho antes... ...de las herencias... ...que son muy típicas... ...en las leyendas rurales... ...cosas que tienen que ver... ...con la sabiduría... ...de los pueblos... ...también la espiritualidad... ...lo místico... ...lo trascendental... ...que eso también es... ...muy de la mitología... ...de nuestras historias... ...de la Tierra... ...tratas también temas... ...que son muy cotidianos... ...muchas veces con mucho humor... ...y mucho gracejo... ...sí hombre... ...las historias más graciosas... ...son las que... ...son simples... ...porque... ...son más fáciles de contar... ...y la tradición oral... ...las ha ido... ...casi han evolucionado... ...más que las otras... ...porque... ...son más fáciles de tratar... ...y de recordar... ...aquí se trata de... ...muchas veces... ...de lo que... ...la gente se acuerda... ...porque una cosa muy larga... ...no se van a acordar... ...obviamente... ...o pueden... ...coger la esencia... ...pero no... ...entero... ...un... ...un poemario... ...como el mío Cis... ...no se lo van a aprender... ...se pueden aprender... ...un poema pequeño... ...y tal... ...entonces... ...la gente... ...culturalmente... ...recuerda cosas... ...graciosas... ...o no graciosas... ...pero que son cortitas... ...y si no recuerda... ...cosas cortitas... ...recuerda la esencia... ...de las otras cosas largas... ...y la adapta... ...a su manera de pensar... ...a su manera de ser... ...y al final evolucionan... ...en... ...en cosillas como las que yo voy rescatando por ahí... ...que... ...que... ...es... ...totalmente participativo... ...de la gente que conoces... ...porque... ...tú no puedes... ...sabio es aquel que sabe dónde encontrar lo que no sabe... ...y tú no puedes saberlo todo... ...entonces yo cuando escucho alguna historia graciosa en el bar... ...normalmente... ...o en un pueblo... ...porque voy a hablar con alguien... ...o de mi tía... ...o de... ...algún pariente que habla conmigo... ...yo la voy anotando... ...y luego la voy... ...reescribiendo a mi manera... ...por eso digo que es importante cuando lees una... ...que si... ...tú tienes otra manera de contarlo... ...también la puedes contar de otra manera... ...esto no se trata de que... ...de que sea el Quijote y no lo puedes cambiar... ...obviamente... ...hay que respetar al autor... ...como en todos los sitios... ...pero... ...tiene... ...bueno... ...le puedes meter alguna palabrina que tú sepas... ...eso de palabrina que es muestremeño... ...y alguna cocina que tú quieras... ...bueno pues... ...la voy a hacer a mi manera... ...y la voy ahora a recitar a mi manera... ...y... ...lo importante de todo esto es que se lean las cosas... ...porque... ...si tú tienes un libro y no lo lees... ...pues al final... ...es como si no tuviera el libro... ...el libro en sí... ...las páginas del libro... ...nos dejan de ser algo material... ...la excusa... ...para el fin que es... ...contar oralmente las historias ¿no?... ...y ahí es donde está la esencia ¿no?... ...que cuando uno lo lee en voz alta... ...pues es cuando... ...le coge ese punto divertido... ...y al final esa transformación es lo que... ...te hace pensar... ...que aquí has dibujado palabras... ...con grafías, con letras... ...con ese extremeño bien cuidado y bien documentado... ...como hemos estado hablando a lo largo de la entrevista... ...pero que al final la magia... ...y la esencia del libro... ...está en contarlo oralmente... ...el... ...si... ...y... ...el extremeño... ...no el extremeño en sí... ...el libro se puede mejorar... ...porque... ...el libro lo hice en pandemia y... ...a diferencia de otros que he hecho antes... ...que me ayudaba... ...me corregía... ...ciertas personas... ...pues esa individualidad que ha surgido... ...a raíz del COVID... ...me ha hecho felicidad yo solo... ...y... ...yo sé que tengo algunos fallos... ...que tal... ...bueno una vez que está publicado... ...ya no puedes... ...cambiar lo que has publicado... ...fallos pequeñitos... ...eh... ...algunas palabras que se juntan... ...pero es que... ...es súper complicado... ...súper complicado... ...escribir en extremeño... ...porque no hay ningún corrector... ...que te corrija el extremeño... ...pero es que además de no corregirlo... ...te lo cambia... ...directamente al ordenador... ...le tienes que quitar el corrector... ...si tú quieres escribir en extremeño... ...lo que te gusta es jugar a ti con el lenguaje... ...que eso es otra de las cosas... ...que te lleva a hacer todas estas aventuras... ...que no es la primera... ...como ya hemos dicho anteriormente... ...al principio de la entrevista... ...este ya es el tercero... ...eh... ...pero es que a ti te encanta jugar con el lenguaje... ...y mientras que le encuentres ese punto al extremeño... ...y no vas a dejar de escribir libros... ...pues dije que no iba a volver a escribir... ...y voy enlazando unas historias con otras... ...y prácticamente ya tengo historias para otro libro... ...lo que no tengo es tiempo... ...pero historias sí tengo... ...y las hay curiosas, muy curiosas... ...esto es un legado que también le quedas a... ...bueno a la familia indudablemente... ...a todos los cacereños y cacereñas... ...a los extremeños... ...a la gente que le gusta la cultura popular... ...la cultura de Extremadura... ...pero bueno, a tu familia también ¿no?... ...una manera de que darles un legado familiar... ...porque indudablemente hay influencias familiares... ...eh...en todo este trabajo... ...y a mí me gustaría mucho que bueno... ...ya que estamos aquí en el Museo Provincial... ...en esta sala donde hemos recorrido... ...y hemos hecho un repaso de... ...de las cosas de la cultura popular... ...de la agricultura, de la ganadería, de la pesca... ...de el folclore como en este caso... ...pues nos leyeras... ...una de esas historias... ...que tanta gracia me ha hecho a mí cuando la he leído yo... ...y que seguramente muchos de ustedes conozcan... ...porque en sus pueblos la hayan escuchado... ...a lo mejor de otra manera... ...pero vamos a escuchar... ...como nos la cuenta Floren. Bueno, voy a leer un poema... ...que fue el que me invitó a escribir en Estremeño... ...porque... ...este lo contaba mucho mi padre... ...y... ...y la verdad que le tengo un gran cariño... ...y a lo mejor... ...bueno, no sé... ...creo que os gustará todo... ...dendi la jiguera... ...estaba el tío Pedro... ...subía en la jiguera cogiendo unos higos... ...y por las callejas haciendo espavientos... ...baja una pareja... ...que si yo te agarro... ...que si tú me sueltas... ...que tumba, que dale... ...échale candela... ...y aun sabiendo el nombre de los pichoncitos... ...yo por educado... ...eso no lo digo... ...hay que cuando llegan en bajito mismo... ...de la mía jiguera... ...se saltan la tapia... ...mirando a todos lados... ...por si alguien viniera... ...y allí se me plantan los dos tortolitos... ...y yo den de arriba... ...como si Dios fuera... ...una que no coja... ...otra que me deje... ...y en después que no pare... ...que ya me apetece... ...asín yo mirando... ...se dieron el fleti... ...yo comiendo jigos de la mía jiguera... ...y él comiendo jigos de la otra manera... ...terminan la juerga... ...se levanta ella... ...venga a colocarse y toda la vestimenta... ...y él tan campante y tumbao como un bobu... ...mirando pa' arriba sin verme siquiera... ...y ella alborotá como una gallina... ...que al ponerle el huevo... ...na más cacalea... ...ay que si mos ven... ...ay que si mos vieran... ...que si ha pasado alguien... ...madri... ...qué vergüenza... ...y el tío Pedro dentro de su atalaya... ...viendo a aquella moza tan acobardada... ...asín se encarama y va y le contesta... ...no se me preocupe moza... ...no me tenga pena... ...yo llevo todo el rato subido en la jiguera... ...y no ha pasado nadie por esta calleja... ...ya... ...y no ha pasado nadie... ...y no ha pasado nadie... ...y no ha pasado nadie...